Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amayor Mechea, hoy es viernes 15 de julio y les vamos a contar que las grandes eléctricas han blindado 7.000 millones de euros que según ellas estarían exentos del pago del impuesto sobre beneficios extraordinarios. Les hablaremos también sobre la economía china que en el segundo trimestre apenas avanzó cuatro décimas y vamos a repasar las nuevas previsiones de Bruselas para la economía española. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP consideran que al menos 7.000 de los 8.500 millones de euros que ganan al año están blindados ante el nuevo impuesto que quiere poner en marcha el gobierno sobre sus beneficios extraordinarios. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora de Loite en el que se recoge la situación económico-financiera de las compañías del sector. Todavía no se conocen los detalles del nuevo impuesto, aunque el Ejecutivo ha adelantado que quiere recaudar 4.000 millones de euros de las empresas energéticas, 2.000 millones en 2023 y otros 2.000 en 2024. El impuesto se aplicaría a empresas con más de 1.000 millones de euros en ventas. Y esta madrugada China ha publicado la cifra de su crecimiento interanual en el segundo trimestre del año. Ha sido de apenas cuatro décimas, muy lejos del 4,8% que se registró en el primer trimestre, cuando aún no se habían notado los efectos de la estricta política de restricciones impuesta por el Gobierno para frenar los rebrotes de COVID-19. En comparación con los datos del primer trimestre, la economía china cayó un 2,6% entre abril y junio. La Oficina China de Estadística ha publicado también que el crecimiento del PIB en el primer semestre de este año fue del 2,5%. El año pasado, ese mismo porcentaje ascendió hasta el 12,7% a causa, eso sí, de la ventaja comparativa con el dato de 2020. La desaceleración de la economía china es una mala noticia sin duda para la economía global y acentúa el pesimismo que se cierne sobre el crecimiento económico previsto para este año en las principales economías del mundo. En esa misma tónica, Bruselas aseguró ayer que España crecerá en 2022 un 4%, que es lo mismo que predijo en mayo, aunque eso sí, de cara al año que viene se producirá un recorte significativo. La Comisión Europea cree que España avanzará apenas un 2,1% en 2023, muy lejos del 3,4% que pronosticó hace apenas unos meses. El enfriamiento afectará a toda Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, se reunirán hoy en la Moncloa en busca de normalización institucional tras la crisis del espionaje a líderes independentistas. Y hoy también los Reyes, junto a Pedro Sánchez, presidirán el tercer homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19 y de reconocimiento a la labor del personal sanitario, que en esta ocasión lleva el lema de un aplauso para el recuerdo. Y en la bolsa del IBEX 35 cayó ayer un 1,77%. El selectivo parte hoy desde los 7.800 puntos. Financial Times destaca hoy que la economía china estuvo en el segundo trimestre del año muy cerca de la recesión y nos cuenta también que Antonio Horta Osorio, el expresidente de Credit Suisse, será asesor de medio banca a partir del mes que viene. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVox y Apple.